La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En nombre del Padre en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. De agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano, también de nuestro Obispo Auxiliar, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, también por las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad. Pidamos por la salud de nuestros hermanos enfermos. De manera especial, encomendamos a la niña Susana Aragot por todos los enfermos y también por todas las familias que están divididas en discordia para que Dios obre en sus corazones. También por el eterno descanso de los fieles difuntos por el Padre Stephen Carne, por Edgar Gordillo, Carmen Hermilde García, viuda de Rosales, Miguel García González, Víctor Julio Villamizar y Ana Maldonado de Moncada. Pedimos a Dios que les conceda el perdón de los pecados y la alegría del cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu Santo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros. Cristo, ten piedad. De nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que todo se alegre ante el Señor, que todo se alegre ante el Señor. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. Transforma nieve el carbón de nuestro gris corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón, transforma nieve el carbón de nuestro gris corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya cercanos a comenzar un nuevo tiempo litúrgico que nos va a preparar al nacimiento del Salvador, de Jesús, durante estos días, las lecturas apocalípticas que nos ofrece la celebración de la Santa Misa, nos invitan a mirar nuestra preparación espiritual para el encuentro con el Señor, ese juicio al que todos seremos llamados, como también lo reconocemos en la primera lectura que hemos escuchado del apocalipsis del apóstol San Juan y sus visiones, que no es otra cosa que la invitación a que busquemos estar alegres en el Señor, alegres en nuestro Dios, también lo dijimos, lo cantamos con el Salmo 95, que todo se alegre ante el Señor, porque si estamos alegres ante Dios, nada va a perturbar nuestra vida espiritual, nada va a dañar nuestra relación con Dios, nada va a permitir que dañe preparar un lugar especial para Dios en nuestro corazón y está allí siempre, no solamente preocupados por aspectos externos, sino también y de manera especial por nuestra vida interior, por nuestro encuentro con Dios, por nuestra vida espiritual, por nuestro alimento espiritual, en los sacramentos, en la palabra de Dios, en la oración, y expresados por supuesto de manera especial luego, en la caridad con nuestros hermanos. Por eso en el Evangelio de San Lucas, nos recuerda que algunos ponderaban la solidez de la construcción del Templo, y de que estaba muy bien adornado, y que era fuerte, que estaba bien preparado, y parecía que esa simplemente era la preocupación que tenían, y ante esa realidad, Jesús les dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, de todo lo que están admirando, todo será destruido, para despertar, quienes tenían esa preocupación simplemente por lo externo, para despertar ese deseo de revivir, revivir, de mantener lo que somos nosotros, ese Templo de Dios, desde el Sacramento del Bautismo, así como tenemos una preocupación, y debe ser así por supuesto, de mantener bello también, bien cuidado, mantener nuestros templos, esa casa que nos permite hacer oración, encontrarnos como asamblea, y encontrarnos con Dios en los sacramentos, debe ser el reflejo también de lo que vivimos nosotros en nuestro corazón, ese Templo de Dios que se prepara para que Dios realmente esté en nuestro corazón, para que nosotros demos testimonio de la presencia de Dios entre nosotros. Los discípulos le preguntan que cuándo va a suceder esto, cuál será la señal de esa destrucción inminente del Templo al que se refería el Señor, y la principal advertencia que hace el Señor es que se cuiden de los engaños, porque van a venir falsos profetas, yo soy el Mesías, y así también quienes vaticinan siempre el fin del mundo, que todo se acaba, que ya no hay esperanza, y Jesús les dice que no los domine el pánico. Y nosotros hoy podemos pensar en los últimos problemas que hemos vivido, a nivel mundial, tal vez con la pandemia, a nivel nacional con nuestras crisis, a nivel familiar con nuestros problemas, a nivel personal con nuestras circunstancias y nuestras dificultades, pero el Señor nos dice que no tengan pánico, que no tengan miedo, de que fortalezcamos nuestra esperanza, porque si hemos nosotros construido realmente ese Templo espiritual, solo para Dios en nuestro corazón, en ninguna circunstancia de nuestra vida, vamos a tener pánico, ni miedo, ni desesperanza, sino que vamos a procurar dar siempre testimonio de nuestra fe, y de nuestra confianza en el Señor. Si Jesús nos dice en el Evangelio, que no los domine el pánico, es una invitación a que fortalezcamos nuestra fe, y nuestra esperanza. Ante estos discursos apocalípticos, de la liturgia de la palabra, lo que principalmente debemos nosotros reconocer, es un llamado a la esperanza, y eso es también el tiempo litúrgico que se acerca, del Adviento, de preparación al nacimiento del Salvador, de esperanza, de que Cristo está con nosotros, de que camina con nosotros. Pidamos a Él que nos ayude a seguir preparando, y viviendo perfectamente en santidad ese Templo que somos, un Templo donde habita el Espíritu de Dios, un Templo de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo, y se purifique continuamente de sus faltas, y debilidades, roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Pidamos a Dios para que seamos liberados de esta pandemia, y de las consecuencias de la pandemia, las consecuencias políticas, sociales, económicas, roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Pidamos por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Por todos los que estamos reunidos en esta celebración, por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, por todos los que forman parte de nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados, y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Maná, pan vivo bajado del cielo, maná, perfecta ofrenda de amor, maná, pan vivo bajado del cielo, maná, perfecta ofrenda de amor, es Jesús, el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, solo a Él, nuestra eterna adoración, es Jesús, el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, el pan que el Padre nos dio, solo a Él, nuestra eterna adoración, maná, pan vivo bajado del cielo, maná, perfecta ofrenda de amor, maná, perfecta ofrenda de amor, maná, perfecta ofrenda de amor, la palabra del Padre, para nuestro bien, y todo a tu santa y santa. Recibe Padre Santo, los dones que te presentamos, al venerar la pasión, de los santos mártires, vietnamitas, y concédenos que en medio, de las adversidades de esta vida, permanezcamos siempre fieles a ti, y nos convirtamos, en ofrendas agradables a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte, y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, El cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene, bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor, bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, que no me hayas dado Tú, ¿qué te puedo ofrecer si todo Tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer Tu voluntad, que está en mí y Tú eres mi Señor? ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado Tú, ¿qué te puedo ofrecer si todo Tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer Tu voluntad, que está en mí y Tú eres mi Señor? Si estoy vivo es por Ti, mi alabanza es para Ti, quiero trabajar por Ti, porque te amo Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor, y el que entrega todo por Ti, la vida entera ganará, Señor ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado Tú, ¿qué te puedo ofrecer si todo Tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer Tu voluntad, que está en mí y Tú eres mi Señor? Si estoy vivo es por Ti, mi alabanza es para Ti, quiero trabajar por Ti, porque te amo Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor, y al que entrega todo por Ti, la vida entera ganará por Ti Acompañamos en la comunión espiritual A quienes participan de la celebración a través de Radio Natividad Y no pudiendo recibir sacramentalmente a Jesús en este momento Les acompañamos para decirle, Señor, creo en Ti Pero aumenta nuestra fe Creemos en Tu presencia real y divina en el sacramento eucarístico Aliméntanos, Señor Jesús, con Tu palabra Palabra que hoy nos invita a fortalecer lo que somos Templos de Tu amor, templos de Tu misericordia Templos de Tu presencia Para que demos testimonio siempre de Ti Fortalécenos para que vivamos plenamente nuestra esperanza Del encuentro contigo Con Tu amor Con Tu santo rostro Y para que en ese caminar construyamos Tu reino en medio de nosotros En nuestras comunidades Y en nuestra familia Para que por el poder de Tu palabra Podamos crecer cada día En nuestra fe En nuestra esperanza Y en nuestra caridad Bendito seas, Señor Gracias por Tu amor Gracias por Tu misericordia Gracias por el alimento que nos das Con Tu santa palabra Gracias, Señor, gracias Gracias, Señor, gracias Fortalecidos con esta Eucaristía Te suplicamos, Señor Al conmemorar a Tus santos mártires Que permanezcamos unidos en Tu amor Y podamos conseguir el premio eterno De nuestros sufrimientos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias, Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Gracias, Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía